Mi inquietud con respecto a esto nace a partir de un parto violento que he experimentado, que he vivido con mi primer hijo, sumamente violento. Y eso ha hecho que me interese por investigar sobre el tema, primero que nada para no repetirlo con mi segundo hijo y poder evitar lo que me ha sucedido y poder parir y poder atravesar la experiencia de otra manera. ¿Vos? ¿Ella? ¿Vos sos hijo de ella? El hijo, el mayor. En el primer parto fui maltratada, desde la forma de recibirme hasta la forma de hacerme los controles. Incluso la forma en que me trataban las parteras fue muy fea. Era la episiotomía. Bueno, las torturas al bebé, separarlo de mí y bueno, con el parto de Jonás, bueno, todo diferente. O sea, he sido esperada, acompañada, respetada en mis necesidades, en mis deseos, en lo que necesitaba en ese momento. He podido parir en posición vertical, que es la que favorece todo el proceso. Me he sentido empoderada de mi cuerpo y en posibilidades de atravesar esa experiencia de forma más placentera y, qué sé yo, linda, trascendente. Acá no es lo que te ha tocado, es lo que vos vas a elegir como mujer. Acá lo importante... No, has hecho ganar tus derechos. Es la mujer, sí. Ninguna mujer empoderada de su cuerpo se va a dejar partir la panza, por más médico invasor que sea. La mujer es la principal responsable de lo que le sucede en su cuerpo. El parto respetado sería un parto en donde se esperan los tiempos naturales, en que no se hagan intervenciones innecesarias y de rutina a los fines de apurarlo, que entorpecen el trabajo de parto y terminan produciendo complicaciones que muchos terminan en cesar. El médico está para problemas de salud, no está para acompañarnos en un proceso natural, que es el trabajo de parto, que es algo fisiológico que se da naturalmente y se da solo. Y además, saber que puede ser hermosa la experiencia, que puede ser linda, que es linda, si estamos acompañadas, si nos esperan, si no nos pinchan, no nos cortan, no nos intervienen, ponen cosas, no nos obligan a acostarnos, no nos atropellan, y que es posible que suceda así, si nos preparamos para eso y nos buscamos las personas que nos acompañan.